Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a un nuevo video para el canal. Yo soy Demian de Estudios Hikari y hoy estaremos armando este Fouga Magister de la marca Model X en escala 1 en 100. En el video de hoy pintaremos el interior de una cabina. Realizaremos máscaras a contraluz, probaremos un primer de la marca MDI y haremos un trabajo de enmascarado bastante bastante complejo. Para empezar primero, como siempre iniciaremos con la cabina del piloto. La cabina fue pintada de negro, como todas sus piezas. Y luego simplemente me tomé el trabajo de detallar un poquito los pilotos pintándoles el casco de blanco y el traje de un tono beige claro. Esto es una escala súper pequeña, los detalles son insignificantes y son literalmente nulos, no existen, así que no me tomé demasiado trabajo en eso. Luego pintaremos la cabina desde el interior. Esto lo hago por dos razones. Primero, porque me gusta cómo queda la diferencia de colores, cuando el interior es de un color y la parte externa es de otro. Pero además, para practicar un poco y manejarme un poco mejor con el pincel. Este tipo de trabajos me ayuda a conseguir una mayor precisión. De un nuevo tiempo para escuchar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Para ello yo lo que hago es utilizar un pedazo de cinta plástica común y enmascarar a contraluz para así poder guiarme con el relieve de los paneles Este es un trabajo un poco tedioso pero 100% necesario Finalmente pegamos con pegamento de la marca MDI Y con un pincel seco vamos eliminando el exceso de polvo y tierra que puede haber quedado en el modelo Finalmente probaremos este primer de la marca MDI, marca argentina que no lo había utilizado nunca Gracias por ver el video El resultado sinceramente fue satisfactorio Me gusta el hecho de que ya venga diluido y que venga con una bolita de acero adentro para poder mezclar más fácil Y la adherencia es simplemente superior a no utilizar primer Para la cola MDI... estuve haciendo las máscaras arriba de la tabla de corte como lo estarán viendo estas máscaras no las hice con escala las hice solamente con guías de imágenes para más o menos tener un detalle pues este modelo en sí no viene con ningún esquema de pinturas y las calcas que trae no te explican muy bien qué esquema realmente es así que yo decidí sacar un esquema de internet y para hacerlo pues obviamente tuve que complicarme un poco y hacer máscaras como pueden ver las máscaras quedan así ahora hay que repetir el mismo proceso en la izquierda y en la parte inferior el error que cometí yo acá es que enmascare primero cosa que debería haber hecho después primero tengo que pintar de naranja en las partes que van a ir enmascaradas y luego encima pintarles de negro y luego de metálico así que tuve que sacar todas las máscaras nuevamente y pintar todo de naranja como pueden ver estoy usando naranja directamente desde el aerógrafo sobre el primer blanco ya que la base blanca me permite pintar este tipo de colores tan vibrantes de una manera mucho más sencilla no Gracias por ver el video Y una vez que ya se secó el naranja y en mascaré de vuelta procedí a pintar la parte que corresponde de negro Pero antes de pintar de negro, primero volví a utilizar el mismo naranja sobre las máscaras Esto lo hago para que la pintura pase por encima de la cinta, por encima de la máscara, y la termine sellando Así la pintura negra que luego yo pinte por arriba tenga menos chances de poder filtrarse Y ahora sí, una vez que ya se secó esa pintura naranja extra que le puse para sellar, procedemos a pintarlo todo de negro ¡Gracias! Y ahora con el negro, el cual decidí no barnizar en brillante, colocamos la pintura metálica Esta parte hubiera estado mejor si la pintura negra fuera brillante Al no ser brillante y al ser bastante mate, pues el resultado final no es tan perfecto como me hubiera gustado Y ahora sí, podemos sacar todas las máscaras que habíamos hecho ¡Gracias! 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 Ahora, para poder continuar con las calcas, barnizamos. Con el tema de las calcas, esto es lo que les decía, tienen unas calcas algo extrañas que no sé a qué patrón de pintura hacen referencias. También decidí reutilizar calcas de otros kits que ya tenía, porque este kit solo me trajo 4 escarapelas y yo necesitaba 6. De cualquier manera, las escarapelas de repuesto que había conseguido estaban bastante feas, así que decidí no colocárselas y finalmente lo dejé así. Así que sin más, este es el resultado final de este Fouga Magister 1 en 100 de la marca argentina Model X. Un kit en 1 en 100, algo que no armaba hace bastante tiempo y completamente metalizado. He podido experimentar varias cosas en este kit, como por ejemplo el primer del cual estoy sumamente satisfecho. Es un primer bastante barato, diría que de los más baratos del mercado y sin embargo es muy pero muy bueno y súper fácil de utilizar. El trabajo de máscaras fue bastante laborioso, pero me gustó bastante el resultado final. Me hubiera gustado quizás tener otro esquema de pintura para hacer, tal vez hubiera hecho el esquema de la patrulla de Francia, ese esquema me gusta muchísimo, pero bueno finalmente opté por este esquema metalizado con esas franjas anaranjadas atrás. Así que sin más muchachos, esto es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video, bye bye.